Señor, permita que tu luz ilumine nuestro hogar, nos guíe por caminos de triunfo y bendiciones y nos ayude a convertir en realidad cada uno de nuestros deseos. Amado Dios, en este día que en los hogares de mi familia y amigos no haya rencor ni tristezas y que la alegría que despierta esta Navidad se mantenga viva en los corazones del mundo. Señor, te pido que seas tú bendiciéndome hogar. Por favor, guía nuestras decisiones y permite que en nuestra casa reinen el respeto, la bondad y el entendimiento. Amén. Buenos días y Feliz Navidad. Feliz Navidad.